porque lo que va a ver en pantalla se convertirá en atracción para cientos de personas en el Día de las Brujas y encierra un significado muy, pero muy conmovedor. Lo quiero explicar. La familia Jiménez empezó desde agosto precisamente a decorar su casa y la ve para estar lista para Halloween, pero lo hacen por su hijo Christopher de 27 años de edad, quien enfrenta una enfermedad terminal tras sufrir daño cerebral desde niño. También una enfermedad en sus pulmones y ya perdió la visión. Esta casa está en San José, sobre la avenida Vernon, en el barrio Willow Glen, por si quiere darse un paseíto.